México debería ser rico. Sus tierras contienen la quinta mayor reserva de petróleo de todo el mundo y encima tiene acceso al Atlántico y al Pacífico. Pero es que con las cifras macro sucede más de lo mismo. El desempleo es el cuarto más bajo del G20, la inflación es de un 4% y su deuda pública apenas llega al 40%. Vamos a hacer una comparación entre la economía de los Estados Unidos y la economía mexicana. ¿Cuál de los dos países es más rico? ¿Cuál tiene sus finanzas más sana? ¿Y quién tiene menos deuda externa? Por esa razón, Venezuela está tratando de unirse a México y esto podría traer el fin del dólar. Esa pronta unión del país con las mayores reservas de petróleo a México lo convertirán en el estado número 33, dándole la oportunidad a México no solamente de crecer territorialmente, sino de poseer los mayores yacimientos certificados de petróleo crudo. México crea una gran expectativa con el petropeso. Rusia y China tienen la intención de comenzar a utilizar la moneda mexicana para la compra y venta de petróleo y gas natural. Inmediatamente el Banco Central Mexicano lo apruebe causando una caída precipitada del valor de los dólares. Además, México y China se han puesto de acuerdo para vender todas sus reservas de dólares y ya México ha vendido 13 mil millones de estos dólares estadounidenses, mientras el peso mexicano ha incrementado su valor. Por esa razón, los mexicanos que hacen remesa están cambiando los dólares, automáticamente llegan al país porque se están lucrando del cambio de divisas. También veremos qué va a pasar con la deuda que Estados Unidos le debe a México. ¿Sabías tú que Estados Unidos le tomó a México 34 mil millones de dólares prestados y que ahora quiere que México le vuelva a hacer otro préstamo mucho más grande para ayudar al gobierno de Javier Milei en Argentina a dolarizar el país? Yo te voy a decir de cuánto dinero se trata y qué debería hacer México con ese dinero si se le llega a prestar. México está negociando con China la entrada a los BRIC. China está desesperada porque un país grande y rico como México pertenezca al grupo. Esto le traería la confianza de una permanencia prolongada en el ámbito económico, pero hay algo más que China está viendo y ni siquiera Estados Unidos se ha dado cuenta. Es el corredor interoceánico de México que le va a dar la oportunidad a China de controlar el comercio a través de nuestro país, mientras México va a generar muchísimo dinero por el cobro de impuesto de cada contenedor que viene desde Asia al continente americano. Y esto es lo que convierte a México en una de las economías más crecientes e intrigante de nuestra historia. ¿Sabías que México es más rico que Estados Unidos por recursos naturales y por no tener deudas? Yo te voy a decir, si tú comparas la economía de los Estados Unidos con la mexicana, ¿cuántas veces un mexicano es más rico que un estadounidense? Por esa razón, si estás orgulloso de ser mexicano, dímelo en los comentarios y déjanos un like. Ahora bien, si Venezuela se une a México, esto podría ponerle fin al dólar de los Estados Unidos. Una unión que podría traer todo el petróleo de Venezuela a la empresa petrolera mexicana Pemex convertiría a nuestro país en el mayor refinador de combustible. Es decir, que los mercados energéticos tendrán que depender de la energía que vende México. Le vamos a vender gasolina y diésel a todos los países del mundo, incluso Estados Unidos, que ya le compra un millón cien mil barriles de petróleo crudo todos los días a México, generándonos millones de dólares. Por eso, México siempre está acumulando dólares y en las reservas hay una cantidad grande. Trece mil millones ya se han vendido, pero hay otros veinticinco mil millones de dólares que están cogiendo polvo en el banco y México tiene el deseo de venderlo para capitalizarlo y convertirlo a pesos mexicanos y esto va a valorizar nuestra moneda mientras creará un colapso en los cambios de divisas estadounidenses. Ya la mayoría de inversionistas no confían en el dólar y eso podría traer el final de esta moneda en unos cuantos años. México crea una gran expectativa con su nueva moneda, el petropeso. ¿Habías escuchado el término petropeso en las noticias? Nosotros aquí en el canal somos los primeros en viralizar estas noticias, ya que México se va a convertir en tendencia mundial. Hay dos cosas que han viralizado a México en los últimos días. Primero es el superpeso, ya que tanto países grandes como Rusia y China quieren utilizarlo. Venezuela, que no tiene una moneda porque el bolívar ha perdido todo su valor, se ha podido mantener gracias al poco valor que tienen los dólares y por eso el país quiere utilizar el peso mexicano. Pero el petropeso es una moneda que tendrá el respaldo de todo el petróleo que posee Venezuela, el que tiene México, la economía china y el gas natural que vende Rusia. Es decir, que el valor de la moneda mexicana se podría incrementar de forma tal que Estados Unidos tendría que utilizar cientos de dólares para poder comprar un solo petropeso. Todos los países van a querer hacer negocios, vender y comprar utilizando la moneda mexicana. ¿Qué va a pasar con la deuda de Estados Unidos con México? Todo el dinero que Estados Unidos hoy le debe a México va a tener que comenzar a pagar intereses. Los 34 mil millones de dólares que le prestó el gobierno de México al de Estados Unidos es porque China ya no quiso liberarle un nuevo fondo porque ya se quedaron sin oro y no hay cómo devolverle el oro a los chinos y China ya no presta para que se le devuelva con dólares. Pero México sí lo hizo y ahora nos están pidiendo un nuevo préstamo. Escuchen la cifra. 50 mil millones de dólares que necesita el nuevo gobierno de Argentina para dolarizar la economía. Esto va a convertir a Argentina en una colonia de los Estados Unidos. Javier Milei cada vez que quiera hacer algún mecanismo económico tendrá que llamar a los Estados Unidos y la Reserva Federal es quien le dirá si van a poder hacer esos movimientos y transacciones financieras o si no la van a poder hacer. La salvación de Argentina, según algunos expertos, es en vez de utilizar dólares, llamar a México, ponerse de acuerdo con el gobierno. Se le paga el dinero de las deudas, se le vuelve a comprar petróleo y México, en agradecimiento, le presta el peso mexicano para que puedan tener esta moneda de curso legal en su país. Eso le dará la oportunidad a Argentina de no quebrar y de no ser colonia de nadie más que tener que pagarle impuesto a México por ese dinero. Por esta razón, México se ha transformado en el país con las mayores inversiones, comprando economía como la de Ecuador, la de Argentina y parte de la de los Estados Unidos. México está negociando la entrada a los BRIC con los chinos. China está encantada para que Venezuela entre y ahora quiere que sea México el nuevo integrante. Pero ¿cuáles son los beneficios que le traería una unión de México con los BRIC? Hay varios beneficios para ambos bandos. Primero, México se va a beneficiar porque todas estas economías van a depender del corredor interoceánico, definitivamente tienen que enviar sus contenedores por nuestro país. Pero cuando hagan un convenio, México podría recibir mucho más impuesto, cobrar intereses por el transporte de los contenedores a través de los reyes del tren, que van a recibir los contenedores en un punto del corredor interoceánico y se van a entregar en el otro punto, o sea, del Pacífico al Atlántico. Además, los BRIC van a recibir de México uno de los países con las monedas más fuertes, populares y creciente. El petropeso mexicano que está causando una gran expectativa en los mercados financieros. El dólar de los Estados Unidos está tembloroso. Por eso las bolsas de valores se han caído y Estados Unidos no sabe cómo va a recuperar su economía mientras México sigue creciendo y enriqueciéndose. Este dato es muy importante. ¿Sabías que México es más rico que Estados Unidos? Hay una métrica que indica que los estadounidenses deben casi 200 mil dólares por persona, mientras los mexicanos no tenemos deudas, sino que nos sobra dinero todos los meses. Entonces, los mexicanos son más de 200 veces hoy más rico que los estadounidenses, dándole la oportunidad de tener más poder adquisitivo. ¿Pero por qué razón hay más millonario en los Estados Unidos que en México si ellos están quebrados económicamente, mientras México es una nación sin deudas? Porque Estados Unidos, cada vez que está a punto de quebrar, invade a alguien, imprimen dinero o le mienten a la gente diciéndole que la economía está sana. Y en México no ha sucedido que la gente sea enriquecido y todo el mundo vive como si estuviéramos en Noruega y en Suecia, porque hace muy poco tiempo que México comenzó a traer estos cambios económicos. Hace apenas seis años, cuando llegó López Obrador, México estaba endeudado. No teníamos el dinero suficiente para hacer ningún proyecto. Pero a partir de esos seis años, todo cambió. No transformamos en una de las economías más grandes y ricas de Latinoamérica. Y dentro de unos cuantos años más, si se sigue distribuyendo la riqueza equitativamente, todos los mexicanos serán muy ricos como son los noruegos, los suecos y los canadienses. Por esa razón te pregunto, ¿están ustedes orgullosos de ser mexicano, orgulloso del trabajo de nuestros abuelos que trabajaron con sus propias manos la tierra para que los mexicanos más jóvenes hoy pudiéramos tener un país más desarrollado, más rico y próspero? Me gustaría saber en los comentarios qué piensan ustedes. Si Venezuela se une a México, ¿eso podría traer el fin de los dólares? ¿Creen ustedes que definitivamente el dólar estadounidense está llegando a su fin? Que no hay un valor intrínseco porque no está respaldado ni por el oro, ni siquiera por el petróleo, mientras México además de tener el peso, también vamos a tener el petropeso, que esto sí nos va a convertir en el país más popular del mundo. Imagínense ustedes que México está creando una gran expectativa y todavía el petropeso no se está utilizando en los mercados financieros. ¿Qué va a suceder cuando alrededor del mundo la gente mire este billete y se dé cuenta que diga México? Pues eso hará que naciones ricas como Dubái y el mundo árabe se entere que en Latinoamérica hay un país que se está desarrollando, que tiene un corredor interoceánico, que ya los políticos no se roban el dinero y además tiene un superávit para poder comprarle la economía completa a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la deuda que tiene Estados Unidos con México si este no nos paga? Si Estados Unidos se quebrara mañana y no tiene cómo devolvernos esas toneladas de dólares que le hemos prestado, tampoco tienen reservas ni tienen oro, ¿cómo México va a cobrar ese dinero? ¿Será que Estados Unidos se va a animar a devolverle algún territorio a México que esto podría ayudar el país nuevamente a crecer territorialmente? Si nos fijamos en Texas, el estado tejano que perteneció a México, al igual que California, quiere separarse de la Unión Americana porque los incentivos que están pagando como contribución por los estados más pobres que han quebrado, como es el caso de Detroit, han sobrecaído sobre Texas y California. Por eso ambos estados piensan que volverse a unir a México, a su antiguo dueño, podría traer la solución a la crisis financiera que hoy están padeciendo. Además, podrían dejar de utilizar el dólar y comenzar a utilizar la moneda mexicana. Piensan ustedes que la solución para que California y Texas sigan siendo ricos es que comiencen a utilizar la moneda más importante, la moneda mexicana que una vez ellos utilizaron como propia, el peso mexicano. Ahora bien, México está negociando con China y Rusia entrar a los BRIC. Ya Venezuela está adentro, está prácticamente firmado todo, solamente falta que se incorpore directamente, pero Venezuela primero quiere que se cree el petro peso porque esto tendrá una normativa para vender el petróleo sin utilizar los dólares que hasta hoy es ilegal. Usted no puede vender ni un solo barril de petróleo a menos que sea con el dólar estadounidense, pero cuando se comienza a utilizar el petro peso y Venezuela ya está en los BRIC, México tiene las puertas abiertas para también negociar. Ahora te pregunto a ti, ¿estás tú de acuerdo que es un buen negocio para los mexicanos que nuestro país pertenezca a los BRIC? ¿Cuáles serán esos beneficios? Quiero leerlo en los comentarios. ¿Qué sabes tú de estas negociaciones donde se encuentran Brasil, China, Rusia, ahora Venezuela, incluso Irán se encuentra adentro de los BRIC y otros países como México? Argentina estuvo muy cerca, pero el nuevo gobierno de Javier Milei decidió salirse no sabiendo la oportunidad en la que se han perdido por los malos negocios financieros de Javier Milei. ¿Sabías que México es mucho más rico que Estados Unidos? Los mexicanos son hasta 200 veces más ricos que los estadounidenses y lo mejor de todo, que no poseen deudas y eso traerá riqueza para nuestra nación. Así que si estás orgulloso de ser mexicano y si no eres mexicano, estás orgulloso por el crecimiento económico de nuestro país, te voy a pedir que nos dejes un like, que te suscribas al canal, que lo compartas con amigos, familiares y en todas tus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de autos baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.